Primero que todo tenemos un botón Switch que se puede mover. Lo que básicamente hace es permite la edición de un elemento o no. Y vemos cómo se traslada hacia abajo y hacia arriba. Vamos a ponerlo aquí arriba en modo activo y vamos a ver en la parte inferior que hay que ponerlo en el modo avanzado, en el modo básico avanzado. Hay que hacer el autograbado continuo y también la otra función activa. Y vemos que esta última función permite que los links estén subrayados de rojo. Si tú gustas, puedes ponerlo en off, desactivarlo o activarlo. Una de las ventajas de tener la función avanzada de usuario es que se pueden mover los elementos uno a otro lado. Si usted selecciona un elemento, el título tiene tres opciones, absolute, relative y fixed. Se puede mover, se puede cambiar, de acuerdo a esas tres funciones. Si lo ponen en off, el modo avanzado, ya no se puede hacer esa función. Esa es la ventaja del modo avanzado. Ahora dejamos en básico usuario. Y bueno, una vez que tengamos seleccionado un bloque, se activa esta barra de menús. Vamos a deseleccionar el objeto y se quita la selección. Ahora vamos a ver otras funciones en la parte... Cuando seleccionamos el título, vamos a poder hacer la modificación del formato. Y por ejemplo, si usted quiere deshacer lo que ha hecho, solo se pone el botón undo, deshacer, y regresa al original. Por ejemplo, en la función del logo, si usted quiere cambiar, por ejemplo, algo en el logo, como por ejemplo, cambiar el texto, se puede cambiar el texto escribiendo en esta función. Y cambia, ¿ven cómo cambia el logo? Ahora podemos ver otra función, que es la de la configuración de la página. El cuerpo de la... En HTML, tú tienes completo control del editor, totalmente. Si tú eres un diseñador web, está perfecto para ti. Si no estás tan familiarizado con eso, no hay problema. También es un lenguaje amigable. Una vez que empiezas a editar, tiene todas estas funciones. El element attributes, tipo acá que vemos a la izquierda, ¿no? Cuando ya está todo listo, se puede ocultar con el botón height. Ahora regresamos al logo. Y veamos, demos una animación al logo. Entonces podemos seleccionar el logo y activar la función de animación, animated, y la loop continuously. Pero no es necesario. Así que puede desactivarse también. Hay que desactivarla, no es necesario. Y vamos a dar un tipo de animación, bounce, que es que cae del cielo, ¿no? Es un tipo de animación. Vamos a modificar, por ejemplo, las veces que hace esa animación. Y vamos a ver que cae tres veces. Ahora, otra de las funciones bonitas que uno puede hacer, muchas de esas, ¿no? Y luego se oculta. La otra cosa que todavía no hemos hablado es acerca del lenguaje. Imagínate que estamos buscando un mercado por demografía en China. Entonces elegimos el lenguaje China. Y podemos cambiar en la región seleccionada y todo el texto el idioma, que es muy bueno. Por lo tanto, los resultados son realmente sin límites.